Hola, en este vídeo la protagonista no soy yo, son ellos. Y sé que muchos de vosotros estáis concienciados, pero a otros o no les gustan o son una obligación, no tienen tiempo o no les apetece. No pretendo convencer ni ofender a nadie, sino dar pie a la tolerancia, a luchar por lo que es justo cada uno en la manera de lo posible. Pues bien, los protagonistas de estas historias que veis tienen de todo y son felices, tienen comida y agua cada día, disponen de servicios médicos en caso necesario y sobre todo tienen amor. Sí, esa palabra que generalmente se utiliza entre personas. ¿Alguna vez has pensado que ellos nos dan más a nosotros que nosotros a ellos? Llegas a casa y te están esperando, con unas ganas como siquiera años que no te ven, se ponen a tu lado en momentos en los que notan que lo necesitas y saben que algo te pasa. No se enfadan cuando no puedes darle algo o dedicarle el tiempo que se merecen. Aunque tú no te portes bien con ellos, les regañes por alguna trastada, ¿te lo echan en cara? No, te piden perdón a su manera, por haberte puesto triste, aunque no entiendan qué es lo que han hecho mal. Nunca te reprochan nada y se conforman con lo poco que puedes ofrecerle. Siempre están dispuestos a mimarte cuando lo necesites. No te alegran sus tonterías, su manera de volverse lobo o las posiciones que apto para dormir. ¿Y las personas? ¿Nos comportamos igual? Les llamamos cuando nos apetece, aunque no sea el mejor momento para ellos. Les reñimos cuando solo quieren jugar o que les prestemos atención. Sacarlos a la calle o limpiar sus cosas son una obligación para nosotros. Llevarlos al médico, ¡uh! Como no hay más remedio. Los ponemos de excusa para no hacer cosas o ir a sitios. Así que, ¿quién aguanta a quién? Piensa, te dan todo lo que tienen, sin esperar nada a cambio. ¿Las personas hacen eso? Están a tu lado cuando más los necesitas. Y lo más importante, están siempre. Y las personas, y aún así, el animal más desarrollado, permite el maltrato a otras especies, la caza o fiestas populares a costa del sufrimiento de otras sin culpa. Ya no se trata de comprar o adoptar, se trata de no abandonar, no maltratar, porque somos los que tenemos conciencia y podemos razonar. ¿Tú crees que ellos lo permitirían? No, está en tu mano. Tú puedes ser mejor. No lo permitas. Lucha por defender a aquellos que nos dan todo sin pedir nada a cambio. Lucha por ellos.